Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hemos vuelto. Este tiempo que no había hecho videos fue porque otra vez no tenía espacio en mi teléfono. Ya no podía grabar, o sea, ya no podía grabar así. Ya no podía hacer videos largos. Entonces tuve que borrar todas las aplicaciones de mi teléfono, tuve que borrar en donde editaba los videos. O sea, todo lo borré porque ya no tenía espacio y aún así, aunque lo haya borrado, de todos modos, ya sin espacio no. No entendía por qué pasaba eso. Y pues ya, pero pues ya otra vez ya estoy por acá. Y ahora sí voy a tratar de ya subir un video por semana. Los dejo con nuevos videos. ¡Canta, Dominic! ¡Dominic! ¡Canta a tu papá! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser el día del papá, te las cantamos a ti. Despierta, papá, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos... ¡La luna ya se metió! ¡Bravo! ¡Chiquitibuna, la bimbomba! ¡Chiquitibuna, la bimbomba! ¡Alabío, alabao, alabimbomba! ¡El papá! ¡El papá! ¡Da, ra, ra! ¡Bravo! ¡Dale un beso a tu papi! ¡Un beso a tu papi! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Dame un beso! ¡Ay, qué bonito! ¡Dile! ¡Te tenemos unos regalos! ¡Bravo! A ver, dile que los abra, que los abra. ¡Dale a tu papi! Está bailando. ¿Cuál le das primero? ¿Ese? A ver, vamos a abrirlo. Sí, que lo abra. A ver, a ver qué es. ¡Ah! A ver. ¡Un perfume! ¡Ah! ¡Oh! ¡Huele bien rico! ¡Ay, no manches! ¡Adiós! Sí. ¿Sí te gusta? ¡Ah! A ver, dile que trae otra cosa allá. Allá, mira. Enseñale a la otra. Te hablo. Te hablo. A ver. La otra de allá. Vamos a ver qué más hay aquí. ¡Ah! ¡Órale! Mira, ve a decirle qué hiciste tú. Tú, es tu manita. No manches. Hola, papá. Esta es la primera carta que te hago y quería que fuera especial. Mi mamá me ayudó a hacerla, pero aún soy muy pequeño y no sabía cómo poner mi manita. Espero, espero te haya gustado mucho. Quiero decirte que me encanta que seas mi papá. Eres el mejor. Te quiero mucho. Gracias por quererme, por cuidarme y por todo lo que haces por mí. Me gusta mucho cuando jugamos juntos. ¡Felicidades, papi! Te amo mucho. ¡Tú le hiciste una carta a tu papi! ¡Abrázame! Dale un beso. Dale a tu papi. A ver, ahora dile que abra el otro. ¡Órale! A ver, tú, ayúdale a abrirlo. A ver, ayúdame. Ay, está muy pesado. Ay, gracias. A ver, de aquí irá. Jálalo. Jálalo. Con ganas. Jálalo. Quiero que me ayude y no lo jala. Ayúdale a tu papi. Jálalo, jálalo, rómpelo. Rómpelo de aquí. ¡Fuerte! ¡No se abre! No, es al revés. Ah, no, sí, 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 sí. Sí. No, bueno, no sé. ¡No manches! ¡Oh, no manches! ¡Unas bermudas! A ver, la otra. ¡Órale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sí te gustaron? Vale, estamos. Felicidades. Está bien padre. Sí, a ver, míratela, a ver si te van a quedar, porque si no... Se me hace como muy grande, ¿no? ¿Sí? ¡Excelente! A ver, la otra, a ver cómo se te ve la otra. ¿También está padre, ¿verdad? Sí, está chido este. Me siento raro, pero me siento chido. ¡Gracias, Déjame! ¡Gracias! 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 Domenico, que guapo, ay que bonito, dile no, dile no papá, una caja de esta mira, dile No, si para mi, hazle a Cira, te creas, estoy bromeando, si, que cosa tan más bella eres tu mi amorcito, te estoy hablando, te estoy hablando, ah le echaron dos juguitos, si, ya se que sabrá estará bueno Si Que guapo, como la vez que nos llevamos para las palomitas ni siquiera lo haces, yo no estuve comiendo en la semana Hola, pues hoy es otro día, ayer ya no grabé nada, ayer ya no grabé nada porque ya después de eso, pues ya nada más estuvimos en casa de mis suegros Ay, disculpen mis ojos, que no me despinté ayer Tu cara Ya no me despinté porque llegamos y yo ya me sentía bien cansadísima Y dormir también, llevo dormido y pues ahorita nos acabamos de despertar Son tus orejas Y las manos Eso, bravo Dominic, Dominic, Dominic Quien te ama tanto, quien te ama tanto Y pues ya Eso que Baila Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Oh 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 ¿Qué es eso? Hola, pues acabamos de llegar a la calle Porque andábamos en la calle Y pues acabamos de llegar Y ahorita estoy aquí Que Domenica traveseando Déjense, los enseño ¿Qué estás haciendo? Te hablo ¿Qué haces? ¿Ven? Está ahí ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? Párate Ya se salió Y ahorita le voy a dar de sanar Y le voy a bañar Pues para que ya se duerme No hemos hecho nada interesante Así que por eso casi no he grabado No tenía espacio en el teléfono Y pues eso como que Me estresaba Porque no tenía espacio Y no podía grabar No podía grabar Y ya hasta que pude Hacer un poquito de espacio en el teléfono Y por eso Pero pues ya ahora sí voy a tratar de Estarles subiendo videos más seguido Y pues ya Bueno pues eso fue todo Espero que les haya gustado mucho Y como les digo Voy a tratar de ya De subir un poquito Más seguido los videos Entonces Eso fue todo Espero que les haya gustado Y no olviden suscribirse Igual Si les gustó Denle like Y aquí te dejo mi Instagram Por si quieres ir a seguirme Bye Bye